¿Qué tal amigos? Un saludo muy grande para todos ustedes allá, donde quiera que estén, ¿verdad? Todos los espartanos alrededor del mundo que siempre están pendientes de lo que pase aquí en Nueva Esparta. Y en esta oportunidad vamos a hacer una visita por uno de los lugares muy cerquitas aquí de la zona urbana, ¿verdad? Como lo es el río Azacualpa, ¿verdad? El río que pasa alrededor de, o por el medio de la ciudad, ¿verdad? Y muy conocido por todos, sobre todo aquellos que disfrutamos en algún momento, ¿verdad? De bañar, pero que ahora van a ver ustedes cómo está la condición actual de este río, que en sus tiempos fue de mucho auge y que las personas aquí alrededor de, aquí cerca de la ciudad, pues siempre venían a bañar, sobre todo nosotros cuando estábamos un poco en su pote, ¿verdad? Nosotros logramos disfrutar un poco, sobre todo la poza donde vamos a ir ahorita, que se llamaba o se llama la poza en Tejara. Así que vamos a ver cómo está ahorita actualmente el río Azacualpa. ¡Vamos! 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 Bueno, como pudieron ver ahí por las imágenes que presenté antes de llegar hasta aquí, hasta la pocita, pueden ver que está un poco, bueno, está completamente seco el río, ¿verdad? Me dio a hacer notar de que estamos pasando ahorita un verano con bastante sequía, ¿verdad? De hecho, pues, ni por cerca esperamos lluvias en estos días, por lo tanto el río cuando está así en verano, siempre se mantiene así, seco, ¿verdad? Pero he decidido venir a, en estas fechas porque quiero mostrarles a ustedes cómo se pone en verano y más adelante, cuando ya esté el invierno, vamos a venir otra vez acá, a este mismo lugar y van a ver ustedes un poquito la diferencia, ¿verdad? Pero en sí, lo menciono porque también antes, igual cuando había verano, pues, siempre se mantenía agua corriendo, ¿verdad? Por todo este río, como pueden ver. Ya vengo ahorita, que es una zona que ya vamos a ver ahí donde antes botaban basura y hoy estamos aquí, en esta parte que, si algunos recordarán, vamos a venir por aquí. A ver si se acuerdan, algunos de este lugar. ¿Quién está? ¿Quién estamos ahorita actualmente? Pues, es la poza El Entejar, ¿verdad? Conocida por muchos de los que somos de aquí, de la zona urbana, de Nueva Esparta. Esta poza, pues, veníamos a bañar, ¿verdad? Cuando estábamos y potes, como les mencioné anteriormente. Hoy está totalmente seca, ¿sí? Se mantiene un poquito de agua estancada, pero en unos días, pues, esa agua igual tiende a bajar y creo que esa agua es como es que todo agua que desecha la gente por el río y se viene a estancar hasta esta zona. En sí, no sé por qué le llamaban El Entejar, pero en esta poza, pues, yo recuerdo bien. Imagínense que aquí donde estoy parado ahorita, aquí justamente donde estoy parado ahorita, esta zona era honda, ¿verdad? Toda esta parte desde allá, aquí había agua. Hoy está con arena. Aquí puede caminar uno donde antes nos tirábamos desde esta piedra, ¿verdad? Nos tirábamos clavados hasta esta parte de la poza. Así que para la gente nueva a lo mejor les parecerá que este reportaje o que estas imágenes de este lugar prácticamente no signifiquen nada, pero yo sé que más de alguno que esté viendo el video se ha de acordar de este lugar y le ha de traer buenos recuerdos, ¿verdad? Ya que allá por los ochenta, ¿verdad? Que estábamos bien en Cipote, nosotros todavía echábamos unos clavados desde aquí. Hoy, pues, se ve totalmente seco y, pues, no hay esperanza de que pueda mejorar las condiciones de este río. En esta parte de aquí también era otra poza, ¿verdad? Que era un poquito menos profunda en esta parte de acá. En la bañábamos también, era bastante larga, me recuerdo. Este palo de mango siempre se mantenía, no había este muro, ¿verdad? Había unas raíces de los árboles de los cuales, pues, también saltábamos hasta esta poza. Así que, este, es lo que puedo mostrarles un poco de lo que es esta, de lo que es esta zona, ¿verdad? De la, del río Atacualpa, ¿verdad? Totalmente seco. Como les mencioné, allá en invierno vamos a venir otra vez y les voy a mostrar cómo, cómo es el auge de este río cuando estamos también en invierno. Así que, vamos a ir más allá abajo porque vamos a ver algunos puntos que quiero tocar ahí con todos ustedes. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos prácticamente en el cruce que hay para pasar de la zona del centro hasta la colonia 3 de mayo y hasta la colonia Santa Isabel. Así que, esta parte de acá, algunos podían recordar que el basurero era aquí, en esta zona de acá. ¿Verdad? Antes, pues, no teníamos el servicio de recolección de basura y la gente, pues, venía hasta este lugar a botar basura, ¿verdad? Era un foco de contaminación bastante grande que había en esta parte y el precio, pues, lo pagó el río, ¿verdad? Con ese foco de contaminación que había. Hoy ya no hay, ¿verdad? Pero la gente siempre se acostumbra a venir a botar ripio, ¿verdad? A tirar algunos desechos, vimos por ahí bastante botella de vidrio, bolsa, entre otros cosas, ¿verdad? A veces, aquí, en esta zona también hay mucho sope, ¿verdad? Porque también hay mucho botadero de desperdicio, carnes, cosas podridas, qué sé yo. Y siempre, pues, se vienen a tirar a esta zona, ¿verdad? No solo aquí, sino que a lo largo de todo el río y abajo. Si volvemos más abajo allá, está el puente de allá que va para el campo. Esa parte del puente de abajo, pues, es tremenda la... Los sucios de esta, pues, ahí ya no corre agua. Es un... Es una suciedad que cuando a veces pasa uno arriba del puente, pues, se siente el mal olor. Y eso, pues, también es parte de nosotros, ¿verdad? De cómo llegamos a contaminar nuestros ríos. Así que, este reportaje lo hago por dos cosas. La una, para que vean, ¿verdad? Y que recuerden algunos cómo jugábamos nosotros aquí, ¿verdad? En cualquier parte de esta zona aquí había una pocita. Ahí nos metíamos a bañar. No teníamos el miedo de que el agua estaba sucia, estaba contaminada. Sino que simple y sencillamente, pues, nos metíamos a bañar. Y era la diversión de nosotros. La poza en Tejapo, que era la más famosa de aquí. Ahí es donde tengo buenos recuerdos cuando con mis amigos nos metíamos a bañar. Igualmente, ustedes, me imagino de que deben haber, más de algunos, pues, si ustedes han de haber pasado o han de haber conocido esta zona del río. Y la otra parte también lo hago para que tomemos conciencia, ¿verdad? O sea, si se fijan aquí, pues, ya esto prácticamente es calle. Esto es calle, ¿verdad? Entonces, no hay río aquí para nada, a menos que hasta el invierno ya se pone un poquito mejor. Y el río, pues, se pone con bastante agua y, por lo tanto, limpia un poco a lo que es la basura que se mantiene alrededor. Conciencia, digo, porque el medio ambiente, pues, es una parte fundamental, ¿verdad? Que en los programas, pues, que he realizado, he querido que la gente tome un poquito de conciencia, que es muy difícil, ¿verdad? Pero que no podemos, no podemos arreglarlo de un día para otro, pero poniendo de nuestra parte, de a poco podemos lograr mucho. Por ejemplo, botar aquí ripio o basura, contaminante, ¿verdad? Sobre todo. Porque me imagino yo que el ripio, como lo es tierra o piedra, no es problema. Pero sí, cuando vemos que hay botellas de vidrio, que hay mucha bolsa y desperdicios, creo que eso sí afecta el medio ambiente. Así que, en otro reportaje, vamos a ir más abajo allá. Les voy a mostrar ahí cómo está abajo del puente y tal vez río abajo, para que vean ustedes que el tiempo está cambiando bastante aquí en nuestra zona. Ya no es nada que ver como era antes, ¿verdad? Y, este, eso es preocupante porque nosotros, como les mencioné, logramos nadar aquí en ese río y ahora por nuestros hijos prácticamente no les dejamos nada, ¿verdad? Este río es historia y los hijos, pues, merecen que vivir en un ambiente diferente, ¿verdad? Nosotros nos vamos, pero ellos quedan. ¿Y qué les dejamos, de verdad? Esa es la pregunta. Así que, un poquito de conciencia y, pues, vamos a volver con otro reportaje aquí a través de Mi Esparta. Vamos a dedicarnos bastante a lo que es conocer más sobre nuestro pueblo y, pues, encantado de hacer este tipo de programas para todos ustedes, esperando que allá a lo lejos de nuestro curgarcito, ¿verdad?, puedan disfrutar cada una de las imágenes que les llevamos. Así que, saludos especiales para todos y bendiciones.